El campeonato es argentino y sudamericano, es de Pol Sport, es la octava edición, es el campeonato más importante a nivel internacional, está avalado por la Asociación Argentina de Pol y por la Asociación Mundial de Pol y participan alrededor de 159 atletas, han pasado jurados de diversos países, este año vienen jurados de Noruega, de Holanda, de Argentina y de Estados Unidos. El año pasado llevaba tres meses entrenando y hubo un regional y bueno, las profes me incitaron, dale vamos, dale vamos, porque en la categoría más 40 no había mucha gente y me presenté en lo básico. Este año empecé a prepararme un poco más y decidimos ya presentarnos también nuevamente en el mismo campeonato regional, en la categoría más 40, máster más 40, que fue en junio, recién había cumplido un año. Bueno, nosotras participamos en la categoría duplas, dentro del campeonato hay varias categorías, que empieza desde infantil hasta elite, que es la categoría mayor y dentro decidimos competir en la dupla para vivir una experiencia distinta y la verdad que fue todo un desafío porque trabajar en una dupla es trabajar mucho más concentrado, trabajar coordinación, entendernos con la mirada, mucha fuerza, mucha acrobacia en sí, en el caño, así que bueno, empezamos a entrenar y decidimos inscribirnos en el campeonato regional acá en San Juan y bueno, tuvimos el pase directo al sudamericano, así que es toda una experiencia nueva, somos la primer dupla de San Juan en representar la provincia y el país, así que estamos muy felices y bueno, obviamente con mucha responsabilidad encima, pero bueno, aceptando un desafío. Con todo el esfuerzo que implica una dupla, porque son dos personas, no trabajas solo con tu peso, sino que trabajas con el de la otra persona, si vos haces algo mal comprometes a la otra persona, si uno está enferma la otra no puede ensayar, es todo de a dos, parece un chiste en realidad, pero no es todo de a dos, nosotros justamente ahora estamos las dos como un poco con la garganta tomada y de repente los ensayos no rinden, nosotros nos estamos preparando, desde que nos enteramos que pasamos un sudamericano, nos estamos preparando con la parte física, haciendo trabajo de sobrecarga, con un personal, con otro personal de la parte emocional y de concentración, que nos cuesta horrores, porque cuando hay confianza es como, cualquier cosa te dispersas mal, entonces volver a empezar, tenemos una quinesióloga que nos ayudó muchísimo, porque sin quinesióloga no podríamos, y con dieta, obviamente, en realidad no es una dieta estricta, pero si es desintoxicar el cuerpo, todas esas cosas que en realidad cuestan, porque uno no es como atleta, elite, que compites en años, entonces es como que cuesta, pero yo creo que, como digo siempre, si están las ganas, podés hacerlo y llegar a donde llegamos. Es un desafío y lo que tiene el pol que es adictivo, es apasionante, o sea, cuando empezás a ver que te empiezan a salir las figuras y que empezás a lograr cosas, es como que cada vez querés más y cada vez querés más, y vas perdiendo el miedo, y vas teniendo más fuerza, y vas viendo cambios en tu cuerpo, y vas viendo un montón de logros que te estimulan a seguir. Y nos vamos conociendo, vamos viendo también de acuerdo a la fuerza de cada una, qué es lo que tiene más fuerte la otra y qué es lo que tiene más débil, y vamos ayudándonos en eso, siempre en la dupla una tiene que sostener y la otra tiene que ser sostenida, pero las dos tenemos que hacer los dos roles, porque si no todas cuentan puntos. Pero bueno, siempre hay una que va a hacer un poquito más de fuerza, por el peso, por todo el trabajo que implica, pero bueno, eso nos vamos viendo, vamos probando, a ver, ¿te sale a vos esta figura? No, bueno, a ver, pruebo yo, bueno, entonces vos me sostenés, yo te sostengo, y así vamos viendo, y vamos viendo figuras, y las tratamos de ponerle un poquito más de dificultad, para que sea más, no sé, que nos devaluen un poquito más, que sea más original, y bueno, y ahí vamos armando toda una coreografía, en base a la danza, y bueno, trucos de fuerza. Y para este campeonato estoy preparándome mucho más, estoy yendo a un gimnasio, donde hago musculación, estoy yendo tres veces por semana, dos o tres veces estoy acá, preparándome en pole, y aparte estoy haciendo una clase de stretching por semana. La música decidimos hacer el mismo tema musical que hicimos en la competencia provincial, porque estamos enamoradas de esa competencia, de la coreografía cambiamos un par de cosas, agregamos otras, agregar cosas más jugadas, el look llevamos nuestro chaperón, que nos va a maquillar y nos va a lookear con el pelo, que es un genio, y el traje hemos estado hasta hace una semana decidiendo, porque encima son ideas, 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 pero en realidad también tenés que tener una persona que sepa. Y bueno, vamos a hacer algo original, esperamos que así sea. El momento previo es una adrenalina increíble, es una adrenalina increíble y es como un desafío, vos sabés que tenés el público allá enfrente, y que tenés el jurado, y que todo va a depender de vos, porque esto no es un equipo, es individual. Entonces, una vez que salís al escenario y que empieza tu música, yo al menos me olvido hasta del público. O sea, no, es como si estuvieras sola en el escenario, con el pol y la música. Estamos mentalizadas en ir y dejar lo mejor, lo mejor, y bueno, y después el jurado y Dios dirá cómo nos va, pero la idea es dejar lo mejor. Bueno, la competencia es el 21, 22, 23 de noviembre, así que esperamos que todo San Juan nos apoye, estamos todos, bueno, con mi dupla muy orgullosa de poder representarlos, así que esperamos hacerlo de la mejor manera, y bueno, esperamos todo el apoyo y el aguante de todo el equipo y de toda la provincia. ¡Gracias!